El Rally de Asturias 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 Ambos equipos foráneos Terminaron por detrás del Subaru Legacy De los españoles Antonio Sainz y David de la Puente Cuartos de la General del Europeo El piloto madrileño y su copiloto asturiano Sufrieron fallos en el motor Que les hicieron perder mucho terreno En la primera etapa Aunque marcaron el mejor tiempo de pre-90 En las cuatro últimas especiales del sábado No pudieron recuperar todo el tiempo perdido Y se tuvieron que conformar con la tercera posición De pre-90, cuarta absoluta del CERUVH Por delante de Sainz y de la Puente Se clasificaron en el Campeonato de España Miguel Otegi y Giovanni Breda Con su Force Sierra El piloto vasco y su copiloto Llegaron a liderar en pre-90 A falta de una especial Pero finalmente acabaron en la segunda posición de la categoría Y tercera absoluta del Rally del Nacional Quintos en la general del CERUVH Concleyeron Javier e Iván Bouza Que completaron el doblete de los equipos gallegos Con Force con MK2 En la categoría pre-81 Los siguientes clasificados fueron Antonio Dezcayar y José Antonio Sanz Cuartos de la categoría pre-90 Y sextos absolutos del Rally del Nacional Con su Toyota Celica El podio de la categoría pre-81 Lo completaron el catalán Joan Riberas Y su copiloto Javier Moreno Séptimos absolutos del CERUVH Con su Porsche 911 En la categoría 5 del Nacional Los cantabros Raúl Blanco y Virginia Méndez Consiguieron un claro triunfo con su Force Sport Mientras que en Young Timers El único equipo que alcanzó la meta Fue el formado por los asturianos Pablo Soto Río y José Manuel Ponte En regularidad de Sport Asir Santamaría y Roberto Rentería Sumaron su tercera victoria de la temporada Y se sitúan al frente de la general del campeonato Con este nuevo triunfo Y el abandono de los líderes del certamen Gorka Gorroño y Miquel Oleaga Los vigentes campeones habían completado La etapa del viernes en cabeza Pero problemas en el embrague de su Force Sport Les obligaron a abandonar en la penúltima especial Cuando habían caído hasta la tercera posición Desde la octava especial Ya lideraban Santamaría y Rentería Que se mantuvieron en cabeza Hasta el final del rally con su Force Sierra La mañana estamos todos pegados Y ya a partir de la mediodía en los tramos Sobre todo el que ha decidido el tramo este de Pravia Las tres pasadas Esta última pasada estaba, bueno, destrozado Y bueno, ha marcado muchas diferencias Segundos terminaron los asturianos Santiago Campos y Javier Alonso Que subieron de nuevo al podio Después de completar otra buena actuación Con su Lancia Delta El tercer puesto de regularidad de Sport Fue para los baleares Jaime y Enrique Carbonell Que consiguieron el mejor resultado De lo que va de temporada con su Force Sierra En regularidad empezaron liderando Con su Peugeot 205 Los ganadores en las dos anteriores pruebas del campeonato José Ramón Castillón y Concha Velázquez En el tercer especial Fueron relevados al frente de la tabla Por los asturianos Odón Muñiz Y Roberto Rodríguez con Lancia Delta Y un tramo más tarde El primer puesto pasó a manos De Francisco Martínez Ruiz Sánchez Y Adrián Fueyo con Opel Cade A partir de ese momento El equipo del Pancho Villa Rally Team Se mantuvo en cabeza hasta el final del rally Para acabar logrando su segunda victoria de la temporada El rally de Plavia como siempre Duro, difícil, rápido, divertido Una pasada Lo pasamos súper bien Al final pues tuvimos suerte Ganamos por muy poco Así que estamos muy contentos Recortamos un poquitín la ventaja Con José Ramón y con Concha Y nada, ya pensando en La Coruña Un triunfo que les permite recortar distancias En la general del campeonato Respecto a José Ramón Castillón Y Concha Velázquez Que lograron terminar segundos Tras superar en el último tramo A Odón Muñiz y Roberto Rodríguez Para quienes fue la tercera posición Que ya habían alcanzado en Avilés ¡Gracias! ¡Gracias!